Vitana de mis amores Te miraba, me mirabas, todo tu ser palpitaba, tan llena de amor bailabas En tus labios rojos, mil besos yo te di, en tu cuerpo joven, mis ansias te entregué Vitana, oh gitana mía, me lo diste todo y te fuiste un día Ay, gitana, se me va la vida, tú no me enseñaste a olvidarte un día Me embriago siempre en el vino, por más que quiera olvidarte, no hay más que recordarte Y mis pasos vacilantes, corriendo por los caminos, siguiendo tras tu destino, más nunca puedo olvidarte En tus labios rojos, mil besos yo te di, en tu cuerpo joven, mis ansias te entregué Vitana, oh gitana mía, me lo diste todo y te fuiste un día Ay, gitana, se me va la vida, tú no me enseñaste a olvidarte un día Vitana, gitana, gitana, gitana mía, me lo diste todo y te fuiste un día Vitana, gitana, se me va la vida, tú no me enseñaste a olvidarte un día Gracias.